... Fabio Guzmán, quien fue sentenciado a cinco años de prisión por el contrabando de 40 galones de combustible, fue liberado este lunes cerca de la medianoche por el indulto otorgado por el presidente de la República, Rafael Correa. A medianoche de este lunes, Fabio Guzmán recuperó la libertad. Es mi hija la que abre esta puerta de tener yo mi libertad ahora en este momento. La boleta de excarcelación la recibió de manos de la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga. El ciudadano permaneció detenido 11 meses de una sentencia de cinco años por tráfico de combustibles. Sabemos y reconocemos que el delito de contrabando es un ilícito y como ilícito debe ser debidamente sancionado, pero no podemos tampoco permitir que la norma exagere y que vaya más allá de la responsabilidad y del bien jurídico que está afectando. La liberación fue posible gracias al indulto otorgado por el presidente de la República. Un ciudadano que por 40 galones de gasolina, valor 60 dólares, fue condenado a cinco años de prisión. Decirle al presidente que muchas gracias, porque nuevamente vuelvo a integrarme en la sociedad, a integrarme con mi familia. Ahora Fabio Guzmán, al ser un hombre libre, lo único que anhela es retornar al lado de su familia y trabajar honestamente. Cleber Aranda, Gama Noticias.